Y hay que la urala es tan verde, que rosa es tan encendida Si piensas abandonarme, mejor pitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometido Eres un mata de algodón, que vives en el capullón Ay, qué tristeza me da cuando te llegas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, chiquita por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Aquí termino cantando la ronda de los laurel Gracias